Autoridades y comerciantes preparan la atención al público en el Centro Comercial 15 de Mayo, con la señalización de varios puestos para la ubicación de varios productos que están listos para comercializarse con la población en general. Estamos ya definiendo, señalando los puestos, dejando la ubicación, parte de arriba ya están numerados todos los puestos, hemos tratado por disposición del señor alcalde, ubicar en lo que podamos a su mayoría de comerciantes. Hay muchas personas que están quedando fuera, pero hay que reconocer que se les ha dado prioridad a todas las personas que están encuestadas desde hace tres meses. En esta distribución de los puestos, en los espacios disponibles, se ha buscado atender a la mayor parte de personas que realizan actividad comercial. Terminamos con 309 puestos, un aproximado. Arriba creo que terminamos con 160, 60 más o menos. Entonces es un cálculo de 150 aquí y unos 150 arriba más o menos. Hay alegría en los comerciantes por contar con un puesto para comercializar sus productos en mejores condiciones de años anteriores. Y de habernos pasado de la antigua plaza a este centro comercial ha sido lo más lindo, o sea, lo más bonito que nos está pasando, porque como hemos venido sufriendo y nos ha pasado de todo para aquí, creo que vamos a estar más mejor, tanto para nosotros como para atender a los clientes, a todo lo que es el sector guarán de todo. Que definitivamente es un cambio radical de estar en la calle, en los plásticos, en cuanto a cosas para estar aquí. En una sola palabra es, bueno, ¿no? Es bastante bien, ñaño. ¿Para qué? Gracias a Dios. Se indica que queda prohibido la comercialización de productos fuera de este centro. No vamos a permitir que existan ventas fuera de lo que es el centro comercial. No vamos a permitir que venga gente y se estacione por la Plaza Roja, se estacione por el parque, se estacione por el mismo Vispado, ni en la misma quebrada del Muyo. A ustedes les consta, el trabajo que hemos venido desplegando durante dos meses ha sido un trabajo muy difícil. Se hace la cordial invitación a visitar el centro comercial 15 de mayo, en mejores condiciones para atender al público en general. Y los precios se mantendrán, nos dan a conocer. Sí, sí, esperemos que nuestra gente, nuestro pueblo nos responda, nos visiten y que estamos dispuestos a servirles de la mejor manera y listos para seguir adelante en la lucha, en el trabajo, angelito, para que, gracias a Dios. De eso sí, que la gente nos siga acompañando como siempre nos acompaña, nos venga a hacer gasto y que estamos de acuerdo, como le digo, actos y tenemos de todo para ofrecerles. ¿Los precios van a seguir siendo los mismos? Los mismos, hasta más o menos, por el Día de la Madre de Ley y unas promociones. Hay mucho por hacer y lo vamos a hacer, tenga la presión, que el alcalde, quien le da habla, todos arrimaremos siempre para ustedes, ciudadanos. Este es el aporte informativo de Ángel García para Guaranda TV.